¿Qué onda, panitas? Bienvenidos a un nuevo sábado a una nueva review del más reciente programa de SmackDown. Antes de entrar en materia, quiero avisarte de que en el día de ayer aparecí tanto en la página de Facebook como en el Instagram de WWE. Te voy a dejar los enlaces en la descripción, hago una charla, una pequeña entrevista con A-Kid, el campeón de NXT UK de esa Heritage Cup. La verdad que es un pequeño logro más, ¿no? En este mundillo, en mi día a día, en mi trabajo y todo eso. Gracias a vosotros que estáis ahí, día sí, día también, apoyando mis vídeos y el canal. WWE confía en mí para hacer contenido también con ellos, así que bueno, de corazón, agradeceroslo. Y ahora sí, chicos y chicas, vamos al grano. Pero antes, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja un fuerte like al vídeo. Si tengo una voz y una cara de mierda, bueno, la habitual, que sepáis que es que ayer me vi SmackDown en vivo y bueno, la dormida, la dormida ha sido brutal. Y ahora sí, chicos y chicas, empezamos con mi review del SmackDown del 27 de noviembre de 2020. Yo soy Robert, empezamos. Un Jey Uso más que indignado, ya que la gente está hablando del retiro del Undertaker y no de la victoria de su primo en Survivor Series, era el encargado de abrir este programa de SmackDown. Jey Uso comenta el grandísimo logro de Roman Reigns al vencer a Druma, quien te dice que ahora mismo es el cabeza de mesa el mejor de los mejores. Este es interrumpido precisamente por el otro protagonista, por Roman Reigns, acompañado por Paul Heyman, que a pesar de recibir elogios de su primo, no parecía estar muy contento. Este advierte que en Survivor Series le ordenó abandonar la arena después de perder el combate por equipos tradicional y Jey Uso le desobedeció por completo. Le dice a su primo que nadie le escucha, porque nadie le respeta. Y si no respetan a Jey Uso, no respetan a la familia Samoana y ahí tenemos un problema. Roman Reigns se retiraría y dejaría a Jey Uso muy pensativo, el cual él creía que hizo algo bueno ayudando a Roman, pero Roman jamás estará contento con sus actos. Mientras Jey Uso se retiraba por la pasadera, se cruzaba con Otis, que tenía combate a continuación contra nuestro pana King Corvin. Un combate que nunca llegaría, porque Jey Uso atacaría sin piedad a Otis con una silla metálica provocando que el cuerpo médico de WWE se tuviese que llevar a Otis de vuelta al backstage. Parece que Jey Uso trata cada semana de cambiar un poquito más únicamente para contentar a Roman Reigns. Algo que difícilmente pasará, pero bueno, esto no es lo último que en el día de ayer haría el pana Jey Uso. Siguiente combate, los Street Profits contra Dolph Ziggler y Robert Root. La WWE ya tiene los candidatos para los títulos por pareja de Raw, que son Hard Business, y en el día de ayer también sabríamos quiénes son para los títulos de SmackDown, aunque bueno, era un secreto a voces. Robert Root y Dolph Ziggler siguen ansiados de ir a por esos títulos y se los mencionaban a Street Profits. Me encantó el momento de la pequeña promo inicial antes del combate donde Monted Ford llama a Dolph Ziggler Sean Michaels y es Angelo Dawkins el que tiene que corregir a su compañero. Creo que esta rivalidad puede llegar a ser buena, precisamente por lo que acabo de decir, por el carácter, por el rollazo que tienen los Street Profits y lo fácil que es para ellos sacar de sus casillas a los Hill de esta rivalidad. El combate sería muy frenético desde el principio, ya que tampoco tendría demasiada duración, estaría bastante entretenido, la verdad. Y ya sabemos que a WWE le gusta iniciar una rivalidad haciendo perder al campeón, para que así le dé credibilidad automática a los aspirantes y efectivamente, amigos, eso ocurrió. Dolph Ziggler y Robert Root ganarían por un roll-up de este último y se posicionan como los actuales aspirantes a los títulos tag team de SmackDown. Ojalá se dé un buen combate entre ellos en TLC con alguna estipulación y WWE no haga ese combate el viernes antes del pay-per-view, algo que ya estamos acostumbrados de meses atrás. Kayla Braxton iba a entrevistar a Daniel Bryan, el cual hoy tenía combate contra Sami Zayn por el título intercontinental y asegura de que le volverá a dar prestigio a ese campeonato cuando le arrebate el cinturón al pelirrojo. Más tarde los entrevistados serían la familia Misterio, todos muy contentos, se quieren mucho, muy unidos, y serían interrumpidos y un poco vacilados por el King Corbyn. Más tarde se oficializa un combate entre el Rey y Buddy Murphy, después de que Otis haya quedado retirado del show, necesitaban un nuevo rival para el Rey. Pero lo que se vería ahora era el combate por el título intercontinental entre Daniel Bryan y Sami Zayn. Sami Zayn es el primero en aparecer de los dos, el cual sigue empeñado en que hay una especie de boicot en su contra para arrebatarle así el título intercontinental. No sé de dónde ha sacado esto Sami para estar tan seguro, semana tras semana repite lo mismo, pero bueno, si él lo dice, será que sí. El combate sin lugar a dudas iba a ser el mejor de la noche, y de toda la semana de WWE, hablando de Raw, NXT y SmackDown, está entre los 4 o 5 mejores de lejos. No es ninguna sorpresa eso, ya que Daniel Bryan y Sami Zayn son grandísimos luchadores, y estaba claro que nos iban a dar una pedazo de lucha que por mí no tendría que haber terminado nunca. El único pero que le encuentro, pero no a este combate, sino a muchos, es que con tantos comerciales, cuando consumes el show, a veces te saca un poco de la lucha, ¿no? Pero bueno, no hagamos un drama porque fue súper disfrutable. El punto de inflexión vendría cuando Sami Zayn ya estaba viendo un poquito complicada su victoria, Daniel Bryan se encontraba muy cómodo y dominante, y lo que hizo, como no, como nos viene acostumbrados, es tratar de huir. Fue directamente hacia el backstage, y la sorpresa fue cuando Sami Zayn regresó, pero no lo hizo Daniel Bryan, entonces ganó por conteo de 10, pero ahí pasaba algo raro. Lo que pasaba es que Daniel Bryan fue atacado por Jey Uso, el cual sigue demostrando a su primo que quiere ganarse el respeto del roster, y a su vez, del campeón universal. Así que Sami Zayn, como digo, gana este combate, retiene el título, y en la noche de ayer le saldría un próximo aspirante. Kevin Owens iba en busca de los primos Samoanos, por lo ocurrido, con su amigo Daniel Bryan, y este le dice a Roman Reigns que mantenga raya a su primo o lo hará él. Roman Reigns no se le ve muy preocupado, directamente a Jey Uso le dice encárgate de Kevin Owens esta misma noche, y se hace oficial el main event Kevin Owens contra Jey Uso. El siguiente combate sería Natalia contra Bianca Belair, después de que esta última tuviese una muy buena actuación en el combate tradicional de Survivor Series hoy. WWE le buscaría una nueva rival. Una rival que le dé ese salto en la cartelera que Bianca necesita y merece, porque tiene todas las cualidades para ello. Y si os pensáis que hablo de Natalia, no, no hablo de Natalia. El combate contra Natalia, de hecho, no sería nada difícil para ella, y lograría llevarse la victoria. De quien hablo es de Bayley, luchadora que se encontraría en la mesa de comentarios, y que trató de perjudicar en el combate en un par de ocasiones a Bianca Belair, pero todas ellas sin éxito. Al final tuvieron un careo, y sinceramente me encanta. Me encanta una rivalidad Bayley-Bianca Belair. Bayley es la luchadora con el reinado más largo de SmackDown, es la campeona que hemos tenido más reciente dominando ese título. Y si Bianca Belair le gana a ella en rivalidad, daría ese salto que necesita y que merece. Vayamos ahora al combate mencionado anteriormente. Baron Corbin, después de quedarse sin Otis en el día de ayer, se enfrentaría a Buddy Murphy. Este combate sinceramente llevo rato dándole vueltas porque no sé cómo explicaros el buqueo de ayer para que entendáis la lógica, básicamente porque ni yo mismo la entiendo. King Corbin dominó literalmente de principio a fin el combate, fueron pocos, muy pocos los momentos donde Murphy le pudo conectar algún golpe o alguna llave, pero para eso está la familia, para ayudarse. La familia Mysterio se encargaría de ayudar a Murphy constantemente, incluso de verdad, haciéndose pesados, repetidos. Parecían The Shield. Rey Mysterio y Dominic subían al filo del ring los dos a la vez, acechando al King Corbin tal como hacía también la Wyatt Family. Pero no, esto no acababa aquí, chicos, porque lo mejor sería a la hora de que Murphy ganase por conteo de tres. Y es que Dominic Mysterio también la ayudaría en ese momento, retirando la pierna del King Corbin, la cual se encontraba en la cuerda. Obviamente ese pin no era legal, pero el árbitro no se dio cuenta y eso fue labor de Dominic Mysterio y, bueno, de toda la familia. O sea, ¿quién es el loco de la cabeza que se le ocurrió buquear este combate para que Murphy ganase con trampas de toda la familia que son Faze? Contra el King Corbin, el mayor cerdo, el mayor oportunista, la ratilla que aprovecha todo para ganar, ha recibido de su propia medicina y sí, carece de sentido por completo, efectivamente. Al terminar el combate, el King Corbin pedía una revancha y dice que esta vez vendría preparado, así que no sabemos si la semana que viene traerá algún acompañante nuevo o qué. Se venía ahora uno de los momentos favoritos a gusto personal de la noche de ayer y es que Biggie y Sami Zayn se iban a encontrar en backstage porque el campeón tenía una entrevista después de su victoria. Biggie le dice que a él no le engañaría como hace con los otros, con sus jueguecitos y sus trampas. Sami Zayn se mofa diciendo que la carrera en solitario de Biggie terminó hace décadas. Biggie se queda con Sami Zayn y le otorga su mano ahí estrechando como buenos amigos, pero lo que hace es partírsela porque le agarró tan fuerte que lo derribó al suelo. De verdad, me encanta Biggie, tiene un carisma buenísimo, me ilusiona mucho su rune en solitario y por fin, por fin lo acercan a Sami Zayn y a ese título intercontinental, ojalá tenga una oportunidad muy pronto y se convierta en nuestro nuevo campeón. Carmela nuevamente aparecería en esa sala donde ha hecho tantas y tantas promos durante meses, haciendo pues bueno, una más. Pero tendría visita sorpresa, ya que Sasha Banks se vengaría de todos los ataques de Carmela hasta provocar la huida, como aquel dice, de su propia casa, ¿no? El combate por el título entre ellas dos es un secreto a voces que estamos a nada seguro de que se confirme. Llegamos ahora al evento principal de la noche, el lugar donde Yeyuso ha estado incontables veces durante estos últimos meses y en el día de ayer para enfrentarse a Kevin Owens. Creo que todos los extremos en la vida son malos, incluyendo el hecho de posicionar a Yeyuso viernes y viernes también en el evento principal. En mi opinión, debido a bien ocasiones peca de no saber administrar de manera correcta cuando algo le funciona, o no te lo da para nada o te lo da cada semana. Pero bueno, hablando del combate, iba a estar cojonudo, iba a estar buenísimo, de verdad. Me encantó mi favorito junto al de Daniel Bryan y Sami Zayn y se notaba esa rabia, ¿no? Ese odio, ya que no es la primera vez que se enfrentan y encima Kevin Owens hoy salía con el plus de odio de que ha atacado a su amigo Daniel Bryan. El tramo final del combate iba a ser de la siguiente manera. Kevin Owens trataba de utilizar la popa, powerbomb, pero acabó recibiendo una superkick en contra de Yeyuso, el cual después de esto buscaba el splash, pero como solemos decir en el canal, no había agüita en la piscina, aterrizaje forzoso para Yeyuso. Este consigue derribar de nuevo a Kevin Owens y dice, se acabó el combate, bajó al ringside, agarró una silla y de nuevo, como hizo con Otis, como imaginamos que hizo con Daniel Bryan porque no vieron las imágenes del ataque, atacó sin piedad con esa silla a Kevin Owens para seguir ganándose el respeto del roster y de su primo. Pero por mala suerte para Yeyuso, Kevin Owens conseguiría darle la vuelta a esto incorporándose y lanzándolo contra la mesa comentarios y ser él ahora el que atacaría a base de sillazos a Yeyuso. Y no se quedaba ahí porque Kevin Owens mandaba un mensaje a cámara. En esa cámara estaba Roman Reigns observando el combate desde el backstage y muy probablemente tengamos un Kevin Owens contra Roman Reigns, una rivalidad que a mí me ilusiona que te cagas. Sí es cierto que ahora mismo Kevin Owens no tiene la credibilidad para vencer a Roman Reigns ni lo va a hacer, olvidaos de esa idea. Pero creo que es una rivalidad que puede ser muy buena, no sé si de cara a TLC, de cara a Royal Rumble o qué, pero me gusta, me gusta muchísimo. Absolutamente todo lo que pasa en SmackDown tiene sentido y eso es muy bueno. Durante todo este programa, cada segmento, cada combate era evolución de una rivalidad o crear una nueva. Los Street Profits tienen nuevos aspirantes a los títulos por pareja. Bianca Belair se va a enfrentar a Bayley, imagino, para dar ese salto final a la parte más alta de la cartelera. Un posible Roman Reigns y Kevin Owens que pinta brutal con Jey Uso y Daniel Bryan de por medio. Bode Murphy tiene su primer rival para ser puseado después de unirse a la familia misterio, que es el King Corbin. Big E se acerca al título intercontinental de Sami Zayn. Siguen evolucionando la rivalidad entre Carmela y Sasha. Ese combate titular está a la vuelta de la esquina. Todo, todo tiene sentido. Todos los combates, todos los segmentos están posicionados en el programa por alguna razón. Y es por eso que mi nota es muy buena. Es un 8 sobre 10, un notable alto para este SmackDown que sin duda me encantó. Así que ya sabes, déjame en los comentarios tu opinión. ¿Estás o no de acuerdo conmigo? En este canal se respeta absolutamente todo y os estaré leyendo, panas. Poco más, amigos. Dejo la review y el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre intento hacer el mejor trabajo posible para que tengáis la review en español de todos los programas de WWE Raw, SmackDown y Pagos por Ver aquí lo más pronto posible. Ahora te voy a pedir que te suscribas a mi canal, que activas la campana de notificaciones y que dejes un fuerte like al vídeo. Muy importante para seguir creciendo. Y de nuevo, gracias, gracias de corazón por todo el apoyo. A quien quiero agradecer de una manera un poquito más personal es a los miembros del canal. Estáis viendo la lista de miembros que cada día va más y recuerda que te puedes unir para aparecer en todos mis vídeos además de muchísimas ventajas que también cuentas con ella con el botón de unirse más abajo al lado del botón de likes y el de suscribirse ahí lo puedes hacer. Es una ayuda para mí incondicional muy importante para estar aquí todos los días del año creando contenido para los panas. Y ahora sí, chicos, me voy a ir. Pero nos vemos mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito, Debo Doble en Español. Os mando un fuerte saludo, chicos. Os quiero un montón. Adiós.